Muy bienvenido mi querido telepensante. Hoy día nos vamos a hacer cargo de algunos aspectos psíquicos de lo que está pasando en nuestra sociedad. Por lo tanto este no es un análisis religioso ni espiritual. Cuando hablo de la muerte de Jesús lo voy a hacer en el contexto Nietzscheano, es decir de Friedrich Nietzsche, un filósofo muy particular. Empecemos porque él es ateo, por lo tanto por favor se entienda el título de esta columna desde la perspectiva que se la voy a plantear. ¿Y por qué es importante? Porque me quiero hacer cargo de un suceso que tiene muy triste a quienes viven hoy día en Currarrewe. Se ha quemado el templo parroquial San Sebastián de Currarrewe. Ha sido un atentado. Usted me puede decir bueno ha sucedido tantas otras veces pero ¿qué es lo que hay detrás de la quema de las iglesias mi estimado telepensante? ¿Qué es lo que hay detrás de la destrucción de los monumentos? ¿Qué pasa en la psiquis de quienes hacen esto? Uno puede dar una explicación política, uno puede dar una explicación sociológica, uno puede dar una explicación económica e incluso desde la estrategia de la guerra, del arte de la guerra. Pero yo aquí lo que le quiero aportar es un análisis de la psicología y para eso usted sabe que fue Nietzsche quien habló de la muerte de Dios y por eso es que lo tienen etiquetado de una forma muy negativa. Pero no se entendió bien el contexto como suele suceder cuando se nos descontextualiza y por lo tanto luego lo que se dice o lo que se saca a la luz no es aquello que uno quería decir o no es lo que significaban las palabras genuinamente dichas. Vamos al párrafo en el que Nietzsche nos habla de la muerte de Dios. Él dice en otro tiempo la gente sacrificaba a su Dios seres humanos. ¿Se acuerdan ustedes los aztecas, los incas, los mayas, etcétera? Seres humanos. ¿Acaso precisamente aquellos a quienes más amaba? El más fuerte, la más linda, aquellos que tenían sus magias, qué sé yo. Después, en la época moral de la humanidad, la gente sacrificaba a su Dios sus instintos más fuertes que poseía, la naturaleza propia. Es decir, todo lo que tenga que ver con hacerse el bien a sí mismo en este marco moral era entendido como algo malo. De ahí que él habla de los instintos, los instintos de la naturaleza. Se refiere también al eros. Finalmente, ¿qué quedaba todavía por sacrificar? No tenía que terminar la gente acabar sacrificando alguna vez todo lo consolador, lo santo, lo saludable. Toda esperanza, toda creencia en una armonía oculta, en bienaventuranzas y justicias futuras. Eso es Dios, ¿no? Es decir, lo que nos consuela, lo que consideramos santo, lo que nos hace bien porque Dios es vida, que nos da una esperanza, que nos permite confiar en la vida porque decimos, bueno, por algo será y que nos lleva a avanzar en la energía del amor, de la bienaventuranza e incluso a creer que vendrá una reparación al final de los tiempos que distinguirá entre justos y pecadores. Entonces se pregunta Nietzsche, ¿no tenía esta gente que sacrificar a Dios mismo y por crueldad contra sí adorar la piedra, la estupidez, la fuerza de gravedad, el destino, la nada? Sacrificar a Dios por la nada. Como usted se da cuenta, lo que describe Nietzsche es la muerte de Dios a nivel psíquico de las personas. Dios se manifiesta en acciones, en creencias, en emociones, ¿no? Para aquellos que son creyentes. No es un mero ritual vacío, es una forma de vida. Y cuando Nietzsche habla de la muerte de Dios, habla de una forma de vida humana que tiene esas manifestaciones psíquicas. Entonces ya no se puede acceder psíquicamente al consuelo divino. Ya no se puede abrazar lo sacro porque lo sacro deja de existir. No se respeta la vida. Se deja anhelar el paraíso y por lo tanto aceptar que la vida en la tierra es una vida de dolor, de fragilidad, que asume nuestra condición. Tampoco se apuesta ya porque exista una voluntad superior. Ni se cree en el efecto positivo de los buenos deseos, como cuando alguien le dice, voy a rezar por ti. Desaparece el amor, entendido como cáritas, no como cupiditas. Entendido como ese amor que pasa por Dios para llegar al otro. No como ese amor terreno que simplemente abraza lo que tenemos aquí y ahora de forma más bien hedonista y no trascendente. Y en definitiva se nos priva o nos privamos psíquicamente del descanso que nos daría la última palabra cuando el mundo fuese dividido entre justos y pecadores, premiando a los justos y castigando a los pecadores. Hannah Arendt se hace cargo de la desaparición del infierno y del paraíso en los orígenes del totalitarismo, pero no profundiza en los efectos psíquicos que esto tiene, pasa por encima. Bueno, ese es un proceso que ya se ha vivido, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un occidente que está vaciado de, digamos, de una visión trascendente. Si uno pudiese reducirlo, porque no se trata de pensar en un mero ser creyente como aquel que debió haberse conservado, sino que son aspectos psíquicos. Y uno se pregunta, ¿esos aspectos psíquicos valían la pena tenerlos entre nosotros? ¿Enriquecían nuestra vida? Y ahí viene ese clamor de Nietzsche que dice sacrificar a Dios por la nada, terminar adorando la piedra. Mi hipótesis, y esto ya lo planteé en un artículo que escribí para Revista Átomo, es que, y esto fue desde, creo que antes del 18 de octubre, puede ser que me equivoqué, pero ya hablaba de la violencia universitaria, de lo que veían los jóvenes. Y mi metáfora nietzscheana era, aquí ha muerto Jesús. Porque si Dios nos lleva a lo trascendente y a la conexión con un mundo metafísico, el Jesús, que se hizo hombre, pone énfasis desde su forma arquetípica, les dije que este no es un análisis religioso, es un análisis psicológico, desde su forma arquetípica, en ciertos modos de relacionarnos los seres humanos. Ama al prójimo como a ti mismo, de relacionarnos con el otro y relacionarnos con nosotros mismos. Entonces yo he parafraseado este aforismo de Nietzsche donde él habla de la muerte de Dios y he escrito, parafraseándolo, sobre la muerte de Jesús, que yo observo hace tiempo, como profesora universitaria, es lo que ha marcado fuertemente a las nuevas generaciones. Les leo. En otro tiempo la gente se entregaba desde el amor al prójimo en gestos de generosidad y altruismo. Cada persona esperaba de sí misma conocer su bondad y ser reconocida por otros en su dignidad. Para ello se esforzaba en el diálogo y la empatía, en la reflexión conjunta y el aprendizaje de aquellos conocimientos que al compartirlos podían mejorar nuestro mundo común. Por eso uno iba a la universidad. Por eso desarrollamos la reflexión, la palabra. Por eso buscamos un régimen democrático donde nos reconocemos como iguales. Y donde el voto de cada uno vale lo que cada quien. Exactamente lo mismo que cada cual. Obviamente que esta es una generalización que habla de un Estado psíquico. Un Estado psíquico que fue el que permitió fundar el régimen democrático, constitucional. El reconocimiento de los derechos universales. Un Estado psíquico que es el que permitió que nos pudiésemos comunicar a través de la palabra. Y pudiésemos persuadir en lugar de ejercer coerción y violencia sobre los demás. De eso estoy hablando. Había entonces, en nuestros tiempos anteriores, cuando psíquicamente Jesús existía como arquetipo, a eso voy, respeto por la edad, cariño por los amigos, gratitud hacia las oportunidades, cuidado por las malas palabras, los hábitos perniciosos y pudor ante la exposición pública de la intimidad. Después, con el avance de las creencias que se encarnan desde una nueva área del conocimiento, mi estimado telepensante, que ayer con el curso que doy a través de mi canal, bueno, no es a través del canal específicamente, pero que promueven este canal, a quienes siguen este canal y quieren profundizar en ciertos aspectos de la filosofía política, económica o de la sabiduría más amplia respecto de la vida, ayer una estudiante habló de la ciencia del victimismo. Esa es una nueva área que yo creo que hay que acuñar y hay que ir desarrollando desde la perspectiva de entender qué es lo que significa para una humanidad el abrazar la ciencia del victimismo. Vuelvo con el aforismo parafraseado por mí. Después, con el avance de las creencias que se encarnan desde la ciencia del victimismo, cada uno tuvo una razón para odiar al otro. Injusto que a él se le fuese mejor, haber nacido mujer, tener menos bienes materiales o haber enfrentado con mayor rigor la fragilidad de la vida. Desde la ciencia del victimismo, personas que nunca han sufrido injusticias se arrogaron el derecho a odiar la vida y al prójimo. Por lo acontecido hace siglos atrás, jóvenes que nunca fueron a la guerra se sentían oprimidos por la violencia metafísica del capital. ¿Qué queda entonces del tejido social, de la forma en que nos relacionamos unos con otros? ¿No tendrían que destruirlo todo? ¿El lenguaje, los monumentos, los medios de transporte, los sagrados y la autoridad? ¿Puede aquel que adjudica su malestar a la sociedad ser empático con su prójimo? ¿Cuál sería el lazo de confianza que anudaría a los destinos comunes si ya todo está bajo la égida divisoria de la relación amigo-enemigo? ¿Y no quedará naturalmente con ello la libertad de pensamiento y expresión suprimidas? La ciencia del victimismo, desde la perspectiva nietzscheana, tiene tanto éxito porque, cito a Nietzsche, nosotros, los hombres, somos las únicas criaturas que cuando se malogran, es decir, se echan a perder psíquicamente, pueden borrarse como se borra una frase malograda. Lo hagamos en honor a la humanidad o por compasión con ella, o por disgusto con nosotros mismos. La ciencia del victimismo potencia este tánatos, este instinto de la muerte, de la destrucción. Fue así, una vez que se instaló en nuestra sociedad la ciencia del victimismo, como la confianza, la empatía, la solidaridad y el respeto desaparecieron. Es cosa de ver a toda la gente que ha enfunado, los ejercicios fascistas del que no baila, no pasa, la destrucción de los medios de transporte que permitían a la gente más, que está peor situada, parar la olla, como decimos en buen chileno. La persecución de ciertas personalidades públicas. Y el maltrato, el maltrato entre unos y otros. Pero no bastaba con la desaparición de la empatía y la solidaridad y el respeto. Desde la muerte de todos aquellos aspectos psíquicos cuyo arquetipo lo encontramos en Jesús, fue necesario además destruir los derechos básicos, los derechos fundamentales que protegían a los ciudadanos en nuestro país de sus congéneres. Si una parte de ellos, afiebrados por los males del alma que exacerba la ciencia del victimismo, decidía destruir la vida de los demás. Esa fue la entrega de nuestra Constitución. El ícono en esta última semana de esta destrucción son la quema, la destrucción, el derrumbe de todos aquellos gestos de amor que las antiguas generaciones legaron a los que estaban por venir. Uno de esos gestos de amor era el templo parroquial San Sebastián de Currarregüe. La iglesia de Currarregüe fue construida en 1953 por Monseñor Francisco Valdés, cuando era párroco de Pucón. La comunidad y los sacerdotes escolapios a cargo de quienes estaban al templo hoy día están consternados. Hoy día no pueden con su dolor. Lo que significa este incendio para esa gente. Es algo que no recoge ningún medio de prensa. Yo que ni siquiera veo televisión, le puedo asegurar que no se hace un reportaje de las víctimas de la violencia que ha desatado esta ciencia del victimismo en contra de todo lo que para el otro es sagrado. Un monumento, una plaza, una iglesia. Nuestro trato entre nosotros. Los bomberos, bueno, trabajaron duramente para variar, ¿no? Pero no fue posible rescatar esta iglesia que formaba parte de la Ruta Patrimonial Nº 61, creada por el Ministerio de Bienes Nacionales en colaboración con la Fundación Fray Francisco Valdés Huercazó. Hablemos algo de Monseñor Francisco Valdés Huercazó. Él fue el primer capuchino chileno y primer obispo de Osorno. Entre 1908 y 1982 vivió. Fue declarado siervo de Dios y está en proceso de canonización. Está. Y él se entregó a una misión que recorrió con el Evangelio a pie todos los caminos descampados para llegar a los rincones más apartados inaccesibles de esa región con un mensaje de fe y de paz que hoy día los grupos narcoterroristas quieren silenciar absolutamente. Así llegó a Currarregüe, donde junto con la comunidad emprendió la construcción de su pequeña joya, la capilla, la parroquia de Currarregüe. Era de una belleza extraordinaria, hecha entera con madera nativa y revestida de tejuelas. Era una obra maestra de carpintería y arquitectura de amor por el mundo. Competía con las más bellas iglesias de Chiloé y fue hecha con un misticismo que sólo podía lograr. Dicen quienes la conocieron en esta iglesia y saben muy bien de la vida de este monje. Un monje que ha esparcido la impronta, el manto de lo que los creyentes perciben como santidad en toda la región. En la capilla había una obra pintada de su mano que era de una belleza extraordinaria, un Cristo de brazos abiertos, resucitado y triunfante. Ahora sólo quedan fotos. Fray Francisco Valdés dedicó su vida a la sencillez y a todos aquellos aspectos psíquicos que es desde un mundo que hace solamente el análisis en la perspectiva que yo a usted le propongo, psicológico habla del arquetipo de Jesús. Este es un tremendo golpe para la comunidad desde este canal. Les mandamos un abrazo fraterno y a todos los que han tenido que vivir la destrucción de aquello que aman, de lo que consideran sagrado. Porque en la psiqui de los destructores Jesús ha muerto. No queda nada de todos aquellos aspectos que permiten una relación de respeto mutuo con el prójimo. Entonces uno se pregunta con tantos grupos que dividen hoy día la sociedad en guerrillas antagónicas. Uno dice cómo se puede recuperar Chile de tanta división, los patriotas, los globalistas y sobre todo esta gente que hoy día va a entrar a gobernar, que ha abrazado la violencia como medio para conseguir el poder político y desmantelar nuestras instituciones imponiendo su proyecto de vida desde la destrucción de los derechos ciudadanos elementales. Cómo recuperarnos en lo personal de las funas, el abuso de poder de las élites pero también de estos colectivos que sólo los mueve la convicción de ser víctimas, la ciencia del victimismo, de alguna injusticia pasada o presente que es rápidamente manipulada por los extremos que en palabras de la columna de Christian Banken no soportan el amarillo. La quema de una iglesia no es sólo el fin de un lugar de nuestro encuentro común, es también parte del combate que tiene por objeto destruir cualquier vestigio de aquella vida en la que son innecesarias las armas, los insultos, las descalificaciones, el uso de las redes para funar o de la institucionalidad abusiva que pretende quebrar con el principio de igualdad de los ciudadanos. Fuimos iguales ciudadanos, hoy somos desiguales gracias a políticos que en el fondo se abrazaron del buenismo y que no se han hecho cargo de que menos de un 30% del padrón electoral de pueblos originarios fue a votar por su supuesto representante. Que no se ha hecho cargo que en la novena región gana justamente el representante de aquel estado que dicen que estos grupos extremos dicen que los ha oprimido los ha maltratado y por el cual quieren hacer justicia histórica y demandan cesar de su deuda histórica. No sabemos mi estimado telepensante cuántas tierras ni a quién se las ha adjudicado la Conadi no existe registro al respecto ese es el estado de la cuestión. ¿Y dónde está el mea culpa de los políticos que quebraron con la igualdad ante la ley? Que quebraron con el principio de que todos éramos iguales ciudadanos. Cuando ven que nada de lo que hicieron representaba a nadie ¿Cuándo vamos a oír de parte de ellos una palabra de arrepentimiento por habernos arrebatado uno de los fundamentos que permite el sano funcionamiento de la democracia? Volvamos con Nietzsche Pero antes de eso acordémonos de algunas palabras de Christian Banken en su columna hoy Él dice que no hay que caer ni en el optimismo ingenuo frente a los desafíos que enfrenta Chile ni al pesimismo derrotista Pero yo quiero decir que frente a la muerte de Jesús los prados para las flores amarillas se secan irremisiblemente porque ya no están los aspectos psíquicos que permiten nos relacionemos unos con otros que se identifican con este arquetipo de Jesús En palabras de Nietzsche Jesús nos trajo la buena nueva ¿Y qué significa la buena nueva? La vida verdadera la vida eterna está encontrada no se la promete está ahí está dentro de nosotros como vida en el amor en el amor sin sustracción ni exclusión sin distancia todo hombre es hijo de Dios Jesús no reclama nada para sí solo en cuanto hijo de Dios todo hombre es idéntico a otro Finalmente ¿Cuál es el efecto que tiene la muerte de Jesús para la construcción de la nueva institucionalidad en nuestro país? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de institución se puede diseñar cuando estos aspectos psíquicos que hemos mencionado acá ya no existen? cuando el tejido social ha sido completamente desbaratado por la ciencia del victimismo ante la extinción de la honradez de la capacidad de ver al otro como un igual la negación del propio valor el abrazo al determinismo y el uso de todo aspecto de la vida en contra de la propia vida ¿Qué queda? Termino con Nietzsche Nuestras instituciones no valen ya nada sobre esto existe unanimidad pero esto no depende de ellas sino de nosotros después de haber perdido todos aquellos aspectos psíquicos él habla de instintos pero no quiero complejizar el análisis todos aquellos aspectos psíquicos de los que brotan las instituciones estamos perdiendo las instituciones mismas porque nosotros no servimos ya para ellas el democratismo ha sido en todo tiempo la forma de decadencia de la fuerza organizadora ya en Humano Demasiado Humano una de sus obras dije que la democracia moderna y todas sus realidades a medias como el Reich alemán eran la forma decadente de Estado estamos advertidos que tengan una muy buena semana do 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 ¡Gracias!